Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 explica las ventajas que van a tener los grandes premios que van a tener carreras al sprint y bueno, como sabemos, tanto los organizadores como también el mismo espectáculo se van a ver beneficiados con esto y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, hace algunos días la Fórmula 1 confirmó que van a probar el formato de las carreras al sprint para esta actual temporada 2021, una carrera que alternará todo el fin de semana y que ya creó alguna que otra duda por ello el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, explicó las ventajas de esta nueva novedad bueno, vistas las últimas críticas, el nuevo CEO de la categoría reina salió en defensa de las competencias al sprint y esto fue lo que él dijo cuando anunciamos públicamente que queríamos probar una carrera de velocidad los organizadores que eran elegibles para la prueba inmediatamente recibieron muchas más solicitudes de entradas y además los canales de televisión estaban encantados bueno, aparte de lo dicho anteriormente Stefano Domenicali reconoció también que podrían llegar a hacer un cambio positivo para el espectáculo y esto también fue lo que él dijo este formato de carreras al sprint tiene muchas ventajas cuanto menos tiempo haya para los entrenamientos libres más acción habrá en la pista con los segundos entrenamientos libres antes de la carrera al sprint por la tarde nos da un mejor sábado bueno, es una plataforma adicional para los medios y los patrocinadores todo se vuelve más impredecible la acción en la carrera es más interesante por otra parte, si no lo intentamos nunca sabremos si es algo positivo o no bueno, eso es lo que dijo el máximo representante de la categoría reina al automovilismo mundial y bueno, tal y como se informó hace ya unos días este nuevo formato se va a aprobar en los grandes premios de Brasil en Interlagos Silverstone en Gran Bretaña y Monza en Italia van a reducir los entrenamientos libres y van a tener dos carreras en un mismo evento una primera carrera al sprint con una duración de 100 kilómetros y la normal del día domingo la que de verdad repartirá los puntos como hasta hoy en día y a pesar de tener dos competencias en un mismo fin de semana Dominicali también dijo que solo se va a tener a un solo ganador y esto fue lo que él dijo es muy simple el piloto que gane la carrera al sprint el sábado obtiene la pole position y solo hay un ganador que se decidirá el domingo no queremos hacer este formato en todos los GP del futuro debería ser un gran slam para los eventos seleccionados y antes de cerrar este video quiero responder a esta encuesta que dice Carandriver España la cual es la siguiente ¿te gusta este nuevo formato? a mi si, me encanta y con esto me despido adiós, camifuera, chao